Poseidora de un talento que descubrió en teatro con obras como El sueño de una noche de verano o El juego de los insectos, incursionó en el cine en el año de 1975 con la película La loca de los milagros. Sus primeras apariciones en telenovela, Una mujer en 1978 y Yara en 1979. Forma parte del mosaico de las telenovelas. Ella es Blanca Guerra. ¿Qué habrá sido de mi hija? Aun si ellos no la abandonaron, ¿qué estima tendrá de sí misma si no fue importante para su madre o para sentirse valiosa? Incluso me atrevo a decir que antes, cuando yo empecé, y antes de mí, de Ofelia para atrás, de Ofelia Medina, cuando empezaron las telenovelas, creo que eran mucho mejores. Bueno, de hecho, todas las que se hacen ahora son adaptaciones de esas telenovelas. ¿De dónde saliste, eh? ¿Para qué te pusiste esa ropa? ¿Andrés te encontró en un circo o qué? Pues, ¿por qué no se la rifan entonces? Buena idea. Así que el que gane se la lleva, pero para meterla en una caula. Yo había hecho una obra con Ofelia Medina y ella estaba grabando una telenovela en Televisa con Ernesto Alonso. Y yo la fui a visitar, entonces ella me dijo, me presentó con el señor Ernesto Alonso. Y, pues, bueno, hicimos una buena relación, don Ernesto y yo. Hubo como mucha química y hubo como muy buena, este... Como él se mostró muy interesado en que yo trabajara con él, entonces, pues, para su siguiente producción me llamó para, justamente, para ser un personaje en Yara. Hace tanto tiempo. Voy a ser la madre de tu hijo. ¿Y eso qué? ¿Te da derecho a hacer lo que quieras? Mira, Regina, después vamos a hablar, ándale. Ahora vete. No me vas a sacar tan fácilmente. La que se va es ella. Ella es la que sale de aquí. De las telenovelas que yo he hecho, cuando he entrado a ser personajes claves en las historias y ya he iniciado la telenovela y probado su éxito, pues, me ha ido muy bien porque han sido personajes que se quedan en el corazón y en la mente de las personas, del público. Y, este, como pasó en la mentira, ¿no? Yo sé que te he hecho mucho daño. Y no solo estos días, sino toda la vida. Estoy muy arrepentida. Por eso estoy aquí. Pidiéndote perdón. Pues, empiece por perdonarse a usted misma todo lo que hizo, señora. Con permiso, pero tengo muchas cosas que hacer. Y, en Si Dios me quita la vida, pues, sí, entré a ser un personaje ya como a la mitad de la historia. La hermana del protagonista masculino. Era de época, dirigida por Jorge Fons. Y, bueno, pues, eran elementos que a mí me interesaba muchísimo participar en el proyecto por ellos, ¿no? Por Daniela, por todo el reparto, ¿no? Las dos sabemos que hay cosas en la vida de una mujer que marcan para siempre. El primer amor. Y el primer hombre a la que una se entrega. La casa en la playa, que fue una telenovela también que empezó muy, muy bien y se empezó a desbarrancar ya como por el capítulo 100, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho ese personaje. Una gran villana por ahí. Y luego viene el proyecto de televisión. Para mí, que es Alma de Hierro. Alma de Hierro se empieza a gestar. Me entero que Alejandro Camacho estaba por iniciar ese proyecto, que ya era el único personaje, el único actor que estaba realmente contratado para la telenovela. Yo dije, bueno, si está Alejandro debe ser un buen asunto. Y entonces yo, cuando algo me interesa, pues, voy y toco las puertas. Pues me quedé con el proyecto y lo disfruté muchísimo porque fue una tremenda de mucho éxito. Y por otro lado, era un reencuentro con Alejandro y el reparto era muy bueno. Todos estaban como muy entusiasmados por la telenovela. Tenía personajes muy atractivos para trabajar, para actuar. A mí me gustan más las telenovelas que tienen personajes complejos y que podemos trabajar. Y que haya como un reparto con el que puedas crear una unidad actoral y de gran calidad. Blanca Guerra tiene en su haber varias nominaciones por telenovelas como Juana Iris o La Casa en la Playa. Pero sin duda alguna, Alma de Hierro la convirtió en la ganadora a la mejor actriz protagónica en el año 2009. Actualmente realiza teatro y espera un buen papel para volver a la televisión.